Es uno de sus preferidos. Buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día, Rosa. Contenta de estar aquí con este día tan precioso. Ay, es radiante hoy. Hoy queremos estar a tono con el día. ¿Qué me contás? Absolutamente. Es una decisión. Eso mismo. Vos sabés que hablando de decisión, días pasados estuvimos con una visita que traía un disco para presentar que se titula La vida empieza hoy. ¿Qué me decís de eso? Totalmente. La vida empieza hoy. Y la verdad que justo tenía que ver con el título que yo quería plantear en el día de hoy, que es ir más allá de lo aprendido. Uy, qué bueno. Ir más allá de lo aprendido. La vida empieza hoy. Y no son solo palabras, ¿sabés? Recuerdo el sábado empecé con un grupo de alumnos, la mayoría gente de psicología, y algunos otros se dedican a otras cosas. Y el punto de partida fue contarles lo siguiente. Les voy a pedir a todos que me acompañen con la imaginación. Que imaginen una jarra de cerámica, por ejemplo. Y imaginen que esa jarra, por devenires de mudanzas, se le ha cachado, se le ha saltado un pedazo de su borde, como a veces sucede. Es una hermosa jarra, pero qué lástima. Está cachada. Esa es la imagen que nos da la vieja psicología acerca del psiquismo humano. Como algo que podría haber sido de otra manera, pero qué lástima, se traumatiza y queda arruinado. Queda con patologías, queda con neurosis, queda con repeticiones, queda siendo de determinada manera como el viejo tango. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Esa es, ¿sabes? Una psicología que dependió para... Imaginemos que nace de la psiquiatría, nace de los médicos, de los neurólogos en especial. Freud era neurólogo. Y tenía la visión de lo material. Y lo material, en buena medida, cuando se rompe, ya no sirve y queda para siempre a lo sumo reparado, pero ya no como era. Esa psicología nació de una física que había en aquel tiempo. No quiero hablar de erudiciones, que quiero llevarnos a todos juntos a un lugar bien concreto. La física de los años 1900, cuando empezaba el siglo pasado, era una física que no sabía demasiado de átomos, que no sabía de lo que hoy se llama la mecánica cuántica, que es algo muy complejo y que investiga lo más chiquitito de la materia. Si investigamos lo más chiquitito de la materia, nos encontramos con otra realidad. Nos encontramos con que eso que vemos sólido está hecho, en buena medida, de espacio vacío. Suelo citar una clase que tomé con un físico psicólogo, que si el núcleo de un átomo estuviera, por ejemplo, en Luján, el primer electrón estaría en Capital Federal. Entonces, todo el resto es espacio vacío. En esa proporción es aquello que vemos sólido. En gran medida, para una mirada de microscopios ultradelicados y de ultraprecisión, es espacio vacío en vez de un sólido. Con eso apareció, con esos descubrimientos de esa física, apareció otra psicología, para la cual nosotros no somos una jarra cachada. Somos un proceso, somos algo que está en permanente movimiento, somos algo que hoy puede cambiar. No somos esa jarra cachada que a lo sumo se podrá reparar y ya quedó arruinada para siempre. Nadie está arruinado para siempre, salvo que lo decida hoy. Todos nosotros tenemos una capacidad reparatoria en el psiquismo y en el sistema nervioso central, que justamente hoy las neurociencias confirman. Podemos retejer nuestro cerebro. Y las personas que han pasado o que hemos pasado por graves traumas, que serían esa cachadura, me mudo así los perros no salen en primer plano, esa persona puede reparar no solo lo que ha sido lastimado por un trauma, sino volver a tejerse de un modo mucho mejor a como estaba tejido antes, de manera tal que más que una jarra cachada somos. A lo sumo, creo que muchas de las personas presentes alguna vez, a lo sumo habrán destejido un suéter si no lo tejieron. Perdón, Virginia, pero lo que vos estás diciendo en este momento es muy importante. Sí, creo que sí, por lo menos para mí. Espero que resuene así. Para muchos de los que escuchan, esto es como la punta de un ovillo, ¿no? Sí. Saber que uno puede reparar el tejido neuronal después de un trauma, creo que es fundamental. Totalmente, Rosita. En realidad, fíjate vos, yo me recibí hace 30 años. Para aquel entonces, que no es una eternidad, se decía que las neuronas, una vez dañadas, no se podían volver a reparar. O sea, que no había una fábrica de neuronas como si la hay para, no sé, si nos lastimamos un pie, se vuelve a formar no solo la piel del dedo, por ejemplo, sino su huella digital, lo cual no deja de ser un milagro. Y hoy en día se sabe, fíjate vos, que tenemos un nidito de neuronas donde están prematuras, pero listas para ir a reparar aquello que se rompa. O sea, que las neuronas, cuando están allí, en ese lugar de gestación, en el sistema nervioso central, cuando algo se rompe, si es en el área del lenguaje, va corriendo una neurona para allí, una protoneurona, y se va a convertir en una neurona apta para el lenguaje. Y si se rompe una zona que tenga que ver con la motricidad, va una protoneurona allí y va a aprender a mover el dedo izquierdo, por ejemplo, de la mano. Esa neurona, entonces, la neuroplasticidad, como se dice, las neuronas se retejen, por eso podríamos homologarla, en vez de una jarra cachada, somos en todo caso como un tejido que salió chico y uno dice, espera, lo destejo y lo volvemos a tejer. Acá faltan puntos, o este dibujo no me gusta. Todo el tiempo tenemos la posibilidad de retejer nuestro cerebro y, sobre todo, la herramienta principal es la actitud de aprendizaje. Esto significa que, si bien todos somos ancestros de nuestros padres, nuestros abuelos y todo lo que es obvio, también somos ancestros de nosotros mismos. Hoy, si yo aprendo algo nuevo, si yo incorporo esta idea, si yo busco experimentar el presente como algo nuevo, como el inicio de algo diferente, ya con esa actitud estoy siendo un mejor ancestro de mí misma. Voy a disponer en qué condiciones psicológicas voy a llegar a diciembre, al 2015 o al año que sea. Así como lo que yo ingiera, los alimentos que yo ingiera, van a fabricar el cuerpo del futuro. Estoy todos los días con lo que como fabricando el tiempo del futuro, el cuerpo del futuro. Del mismo modo, si yo me dispongo a aprender, a servir, a hacer cosas lindas e interesantes con mi vida, al cabo de un tiempo en que voy haciendo ese tipo de lecciones, Rosa, el cerebro de esa persona, hasta con estudios clínicos de las tomografías que hoy existen, con emisión de positrones y todo eso moderno que existe, se vería que el cerebro de esa persona es diferente. Una persona, por ejemplo, que se decide aprender a cantar o a tocar un instrumento musical o estar más con otras personas haciendo un servicio o aprender un idioma o aprender psicología, que es algo que muchísima gente hoy hace, aunque no aspire a ejercerla, está modificando su cerebro y está fortaleciendo a veces conexiones neuronales que estaban apenas débiles. Eso no sucede, por ejemplo, cuando aprendemos un idioma. Así sucede con todos los procesos de aprendizaje. Al principio cuesta, cuesta recordar el vocabulario. O cuando aprendemos una canción, cuesta recordar qué venía después de tal estrofa. Y hay un momento en donde, clic, empezamos la canción y la podemos cantar hasta el final sin pensarla, ya quedó guardada. O el que estudió un idioma, de pronto aprendió a pensar en ese idioma y está hablando sin darse cuenta de que está hablando en otro idioma. Como cuando alguna vez empezamos a andar en bicicleta y no nos dimos cuenta de que estábamos en el aire. Allí esas conexiones que eran provisorias se vuelven más definitivas. Tejimos con hilos fuertes el nuevo cerebro. Sí, Rosana. No, decía esto, que parece ser que todo, digo, es una cuestión de entrenamiento, decidirse a ponerse, ¿no es cierto?, en actitud de poder entrenarse. Totalmente, la palabra es absolutamente apropiada y valdría, si bien hoy en día se utiliza la palabra de entrenamiento para las empresas y son más cosas egoicas, a ver quién compite con quién y se entrenan equipos y demás, fíjate que la palabra entrenamiento nos viene traducida al español, el concepto nos viene de las antiguas psicologías de Oriente, en donde inclusive se habla de un inconsciente entrenado, por ejemplo, una persona que medita, una persona que aprende a autoobservarse en la vida cotidiana, alguien que aprende un arte marcial, fíjate, allí estaría muy claro cómo motrizmente esa persona que se entrena en hacer Tai Chi, Aikido, lo que fuere, en un momento de emergencia van a salirle en movimientos con mucha más precisión y asertividad que alguien que no tuviese entrenado el cuerpo, del mismo modo el inconsciente. Por decirlo de un modo sencillo, de una manera sencilla en nuestro país, los payadores, ya que estamos en bien Argentina, los payadores están entrenados y van entrenándose justamente en poder responder de modo poético a la propuesta poética de su contrincante, entre comillas. ¿Por qué puede hacerlo? Porque está entrenado a pensar en el momento y qué rima con qué. Y uno dice, pero ¿cómo esta persona puede responderle algo tan inteligente en tan corto tiempo? Inconsciente entrenado. El ojo clínico también es inconsciente entrenado. ¿Y depende de qué? Depende de que tengamos actitud de aprendizaje, con lo cual el hoy puede ser el primer día, como decía Mafalda, del resto de tu vida. Claro. El primer día del resto de tu vida, y en ese caso, ese tiempo presente, ya no tiene que ver con lo aprendido. Hay una parte de lo aprendido que todos tenemos, que lo aprendimos para sobrevivir. Aprendimos, por ejemplo, a agradar a todo el mundo y con eso terminamos deformándonos y renunciando a cosas que eran necesarias para nosotros. Aprendimos a intimidar a los demás. Por ejemplo, un tipo humano puede ser, prefiero, más que ser amado, ser temido, como se decía, ¿no? Entonces, esa persona aprende a ser dura y recia, como un Humphrey Bogart, como para que los demás no se le acerquen. Todo eso es lo aprendido y hemos aprendido, inclusive, buenas cosas que se volvieron malas. Por ejemplo, un aprendizaje familiar, que es de donde aprendemos en la cultura y en la cultura familiar aprendemos parte de nuestra supervivencia, puede ser trabajar hasta morir, ser honrosamente trabajadores, con lo cual la persona, si solamente asume esa parte de sí, termina arruinando su salud, no teniendo vida personal, no teniendo tiempo para sí, porque se siente con culpa cuando ejerce una justa pereza, un justo descanso, absolutamente necesario. Pero cuando está allí se acustia, porque el mandato es tendrías que estar trabajando. Todo eso aprendido, cuando empezamos a revertirlo, primero puede venir como una angustia, porque uno está haciendo algo distinto de lo que aprendió. Aprendió a que si es mujer tiene que vestirse de gris y con el cuello alto y no mostrar ningún atributo femenino, no se escape ninguna curva por ahí. Porque eso es ser una loca. Entonces, bueno, y de pronto va explorando que puede ser femenina, coqueta y sensual sin ser una loca. Es decir, que podría tomar un poco de aquello que no se permitió ser para ser alguien más completo. Y al principio eso cuesta, pero después uno va sintiendo que amplía su concepto de identidad. Antes definía, yo soy una mujer recatada, yo no muestro las piernas, no muestro los hombros, y de pronto es, yo soy una mujer libre, que sé poner límite a lo que no me interesa tener en mi vida, pero puedo perfectamente vestirme con lo que me dé la gana, en tanto sea de mi gusto, porque me doy cuenta de que mi moral no depende de tener los brazos al aire, una pollera un poco más corta, sino de lo que yo haga con mi vida, y eso lo decido yo. Poder llegar allí es retejer el suéter otra vez, con la lana que nos dieron, sí, pero con el dibujo que nosotros podemos querer, y con lana nueva que nosotros vamos a ir fabricando, que son esas neuronas, con la neurogénesis. Yo tengo una preguntita, ¿Tiene o no tiene que ver con esto? El tema de la alimentación, Virginia, ¿en qué lugar lo pones en este asunto de tener las neuronas saludables y en condiciones de volver a retejer? Sí, altamente importante, por lo menos en mi vida es algo, no obsesivamente, sino de un modo muy consciente, esto, justamente la palabra que hoy se enuncia es alimentación consciente, hay todo un movimiento mundial en donde se está promoviendo el regreso a los alimentos naturales, esto significa que cuando yo me como un snack de estos que se venden en bolsita, entre eso y el cuerpo, que es un animalito, la naturaleza del cuerpo, hay tanta distancia que hasta que eso se transforme en algo útil para el cuerpo, se ha gastado mucho más energía en eliminar todas las toxinas que eso contiene, entonces una alimentación consciente da muchas más posibilidades, no sólo a reparar cuando algo se rompe en el cuerpo, y a que se rompa menos, inclusive el sistema nervioso central, sino a que esa génesis es la génesis del nuevo cuerpo desde las articulaciones a el cerebro, todo el cuerpo, los huesos, nos olvidamos, fíjate que simple palabra, ¿no? Restaurante. ¿Por qué un restaurante se llama restaurante? Porque restaura el cuerpo que se gastó, o sea que mi mano que sostiene el teléfono en este momento está hecha, como soy vegetariana hace 30 años y un poco menos vegana, está hecha de papas, zapallos, lentejas, todo eso formó esa mano, y te diría que podemos ir otro día a este punto, no sólo es importante con qué nos alimentamos, que es lo que fabrica el sistema nervioso central, sino también el ir desintoxicándonos de todas las porquerías que hay en la alimentación, entre ellas los tóxicos de la fumigación, los conservadores, todo lo que viene en lata, todo lo que viene, casi todo lo que se compra en el supermercado, yo casi no entro al supermercado, compro en dietéticas, compro cosas naturales, porque además he sido 25 años fibromiálgica, entonces para mí soy muy clara respecto de que si yo como esto voy a tener dolor, si yo como esta otra cosa voy a tener fatiga, y si yo como esto otro me voy a sentir bien mañana, así que la causa y efecto es radical en eso, y sí tiene que ver con la posibilidad de retejer un buen cerebro, es más, hay otro factor, ¿sabes? en el estudio de las personas que tienen ACV, accidentes cerebros vaculares, que hoy en día se habla tanto de esto, y que son tan frecuentes, y que muchas teorías aluden a que tiene que ver con el consumo de cosas no naturales, porque antes no se veía tanto, la persona que puede rehabilitarse cuando el ACV se produce en zonas que no son vitales, que la persona no quede en coma o muerta, tiene que ver por un lado con cuán sano sea su cuerpo, relación directa con la alimentación, y por otro lado con cuán culta o desarrollado el aprendizaje sea el de esa persona, ¿por qué? porque cuando aprendemos nuevas cosas generamos nuevas conexiones neuronales, de modo tal que cuando una ACV tenemos la desgracia de que sucede, hay neuronas vecinas de las neuronas que se rompieron que van a poder sustituirlas y van a retejer allí donde se agujereó el suéter, tienen como llamamos los que usamos computadoras un backup, una copia de seguridad de lo que aprendieron las neuronas rotas, entonces esas neuronas vecinas van a decir bueno, esto no es el original pero es una copia de seguridad, entonces por ejemplo se ve como una persona que tiene una ACV y ha perdido el habla, si esa persona tenía un nivel de instrucción alto aunque sea autodidacta, esa persona va a tener más posibilidades de volver a aprender a hablar, porque las neuronas que no se rompieron guardan copia de seguridad de todo lo que las demás aprendieron, es maravilloso, el cerebro es maravilloso y lo fabricamos nosotros, no es una jarra cachada. Y además tiene mucho que ver con la calidad ahora después que hablamos del tema alimentación, con la calidad de alimentación que uno tenga y que como consecuencia nos va a dar una calidad de tejido o de material de tejido neuronal para poder restituirlo después. Totalmente es así y fíjate vos entre la alimentación y la instrucción que una persona tenga el leer por ejemplo el recibir otras miradas el hacer terapia el compartir con pares afines va liberando neurohormonas cuando abrazamos cuando compartimos en confidencia algo con alguien que no sabe escuchar se segrega una neurohormona que es la ositocina que además repara zonas gastadas del cerebro. Fíjate la importancia del sistema en el nivel sistema nervioso central que tiene que nos aislemos o que nos vinculemos con pares afines una persona aislada que no aprende que no busca cosas para desarrollar que no se reúne con otros afines va a tener menos posibilidades de salir adelante cuando se enferma y muchas más posibilidades de no enfermarse si se hace lo contrario si se comunica con la vida y desarrolla aprendizajes porque va a tener un tejido neuronal mucho más rico y conexiones neuronales mucho más firmes y de hecho vos que sos gran lectora todos los que leemos que miramos documentales que hacemos terapia que hablamos con gente interesante que escuchamos quizás que estamos ahora debatiendo estos temas ese tipo de persona que se interesa en este tipo de tema cuando le pasa algo en su vida tiene capacidad de pensar su vida de otra manera cuando un chico por ejemplo va a la escuela que tanto sucede hoy en día de modo desgraciado y no se le enseña a pensar ni le interesa o el sistema no está armado para eso y no lee cuando algo le pasa con su pareja cuando un problema tiene con su hijo cuando tiene dificultades para generar sustento económico ese chico no tiene el abecedario para formar las palabras no tiene un lenguaje apropiado para pensarse no puede pensar su vida o sea quien está escuchando esto si es un chico joven por ejemplo si no le ha interesado leer profundizar aunque sean novelas esa persona tiene menos posibilidades de pensar su vida mejor cuando tiene un problema aunque sea de índole afectivo que son los que más nos hacen sufrir vos me das pie para dos reflexiones en esta charla que mantenemos hoy Virginia por un lado me traes al recuerdo un viejo refrán que escuché hace unos cuantos años es que aprendo a ser gente cuanto más gente conozco y segundo que una de las maneras más importantes de entrenarse en sentido cognitivo es la lectura exactamente si y ahí sería igual que la comida ver qué tipo de lectura y en ese sentido para los que están escuchando y sé que se interesan en psicología transpersonal hago como un asterisco así como hay comida chatarra y todos sabemos a qué me refiero hay lectura chatarra y si algo de esta naturaleza es muy bestseller cuidado porque puede significar igual que una hamburguesa mal cocida para el cerebro cognitivo como bien decís hay mucho bestseller que supone espiritualidad light y maquillajes espirituales y psicológicos de distinta índole habiendo muchos libros muy ricos esta semana vamos a estar subiendo el nuevo sitio web con una bibliografía vastísima enorme sugerida para los que tengan ganas de hurguetear en libros que valen la pena porque el tiempo para leer es limitado la economía para comprar libros también que no son baratos así que ahí hay autores para sondear de los que vale la pena invertir tiempo y la economía para comprar un libro o buscar en internet porque es como aprender mal un idioma cuando uno aprende mal algunas cosas después las tiene que corregir entonces bueno tejer un cerebro con buena alimentación mental emocional y física y en ese sentido y volvemos al principio de tu planteo la vida empieza hoy hoy miro mi plato de comida y digo estoy alimentándome o estoy simplemente calmando un hábito de comer toda esta cosa que voy a comerme estoy alimentándome con este diálogo con este programa de televisión con lo que sea estoy alimentando mi mente con algo que me va a servir o con algo que me va a intoxicar los noticieros las cosas que uno escucha por radio estoy hay veces en que ciertos programas de radio vos que estás en el medio ciertos programas de tele son como poner la nariz y en el caño de escape un auto yo no me puedo hacer eso yo no quiero eso para mí bueno te digo nos has dado hoy un tirón de orejas bueno si a alguien le sirve yo también me doy tironcitos de orejas amables así que si a alguien le sirve bendito sea me encantaría tener una repercusión directa yo sé que a veces no no alcanza la forma de comunicarse digo a través de las líneas telefónicas porque somos limitados ¿no? pero yo creo que cada vez más gente se va sumando al momento de la charla contigo porque evidentemente alguna cosa algún concepto nos sirve para nuestras vidas para crecer así que se ve que sí mira te cuento que hay gente y que va a estar ahora escuchando esta palabra en algún momento la gente me escribe diciendo que baja los audios y los escucha dos, tres veces cada uno y van teniendo su colección de audios así que los que tengan ganas de contar qué les pasa con estos diálogos que tenemos entre las dos son bienvenidos voy a estar ayer subí la columna anterior en el sitio de Facebook que es estoy como Virginia Gawel con mi apellido con g de gato w e l y los que no usan Facebook pueden ir encontrando los audios también en internet ponen audios Virginia Gawel y ahí estamos las dos charlando están todos los programas anteriores así que sé que acompañamos a mucha gente y cada audio hasta ahora tiene más de mil veces escuchado así que tu programa de radio anda por todo el mundo Rosita que bueno que bueno la verdad que me alegra mucho Vir no sé si hace falta algún otro dato creo que no y que si tienen temas para proponer son bienvenidos también ¿sí? bien un abrazo muy grande Rosita cariños a todos igualmente vamos a ver si podemos retejer con todo gusto yo estoy dispuesta en el día de hoy que empiezo un seminario sobre el tema de la sombra a ayudar a retejer a otros y aprender yo también con los demás porque de eso se trata aprender todos de todos los demás no 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 Gracias.